Muy buenas flipados, soy Cerdobian y continuaremos con la guía de Fallout 4, el buen karma, seguiremos por donde lo dejamos en la estación de Overland, seguiremos como en la línea de las quests de Preston Garvey y luego a lo mejor seguramente en el siguiente, como os prometimos, haremos por lo menos la primera de la hermandad, pero seguiremos ahora mismo con la de Preston, Ipsofactor, avante. Sí, he venido a ayudar. ¿Qué sucede? Hay un grupo de saqueadores que no nos deja en paz. Nos roban comida y suministros y nos amenazan si no les damos lo que quieren. Sabemos de dónde vienen. Los mataremos. No podemos plantarles cara. ¿Alguna idea de cuántos saqueadores son? Me temo que no lo sé. Esta vez eran tres, pero quién sabe cuántos podría haber en su base. Muy bien, pues, vamos a matarlos. Uy, ah, vale, estás aquí en Mondonguilla. Jejeje. Pues vamos a matar unos cuantos. Raiders, Vendulens. No, vale, está aquí al lado y Diamon City está pegadito. Ok. Vale, 494, ¿no? Sí. Deciros que la verdad que el mod este que hace que aumente un poco la lluvia y ese nivel de la lluvia es a nivel inmersivo muy chulo. Seguramente en un par de vídeos subamos uno en referencia a cómo suben los mods y la página de Nexus Manager y todo. Que está muy chulo. No hay nada, solo un cadáver. Chufas, cadáveres y chufas. Ah, vale. No se puede harvestear esto. Vale, ya recuerdo esta zona. ¡Joder! ¡Me cago en la leche! ¡Hala! ¡No me cago en la hostia! No me quedan ni bombas ni nada. ¡Morid, morid! ¡Joder, perro! ¿Dónde estás cuando te necesito? Acabo en la leche. ¡No me cago en la leche! ¡No me cago en la hostia! ¿Qué hago en la leche? ¡Vaya liada! ¡No me cago en la manera! ¡No me cago en la munición de nada! Me voy a morir Me voy a morir Madre mía, chicos, encantado de haberos conocido Bueno, chicos, pues como podéis ver Acabamos de empezar genialidamente Vale Bueno, supongo que habéis comprobado Que normalmente no solemos hacer muchos cortes En referencia de que, a ver, si he vivido un largo Sí, pero cuando nos matan Y todo esto, no, ¿sabes? Porque, ala, me cago en la leche Bueno, chicos, esto sí que lo vamos a cortar ¿Vale? Hasta que lleguemos otra vez ahí Bueno, chicos, pues ya, como podéis comprobar Ya hemos llegado Y en vez de con necrófagos nos hemos encontrado con estos idiotas de sacadores Y en vez de con necrófagos nos hemos encontrado con estos idiotas de sacadores Y ahora un momentito Responderemos a la llamada de acción De seguramente que sea pescaete Ok Vamos a ver ¿Qué pasa, pescado? ¿Qué pasa, pescado? ¿Qué pasa, Nen? ¿Qué pasa, Nen? Estoy grabando Vuelvo en nada y menos, ¿vale? Bueno, chicos Pues como podéis ver Ya hemos hecho el idiota con el pescado ¿Dónde están de fiesta? ¿Por aquí? ¡Oh! Están disparando a mi perrete Malditos cerdos ¿Dónde estáis? Venga ya, hombre Idioto Ahora que ya hemos hecho el idiota ¿Dónde estáis? Gracias por ver el video 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 Me parece que teníamos de armas de energía A ver 24 y 30 Por lo menos el ratio de disparo es alto Y tenemos algo de munición Y además como llevan Cuero Deje bastante Pero lo siento Que bien Mejora Mejora Joder perro La verdad que el pobrete Pilla más Que cualquiera De todos juntos Pues nada Creo que tengo un montón de armas Puto Raiden Una caja De guardado Vale A veces Por lo que he visto Algunas de estas misiones Vale Por lo menos En las de Preston Me supongo Que en algunas Más secundarias Varía En lo demás De los sacadores Vale A veces en vez de matarlos Solo Os pedirán que Volváis a coger A uno de los Colonos Que estaba En la estación De Overland O en alguna otra estación Vale O sea que además de matarlos Que recuperáis A un secuestrado O sea que por lo menos Normalmente se encuentra aquí De momento No lo No los he avisado Así que supongo Que no habrá nadie No No hay nadie Yo os digo Que hay veces Que también tenéis que ¡Oh! Un Steel Boy Tremendo Tremendo y bestial ¿Dónde estás? Ahí Vale Es el que está más lejos Del Naga Genial Chicos De verdad que jugar Con un ratón De estos De multijugador Con el Naga Tío Depende del botón Que ya lo habéis liado ¿Sabes? Venga Hacen más preámbulos Y yo si bajas Atontado Hola Tompe Bras izquierdo Templado 1-3-3-3 Hombre Joder Muy bien Que inteligente Entonces ¿Qué diablos Tengo yo aquí arriba? Ah Y la otra Es el francotirador Pues lo he dicho Chicos Que no sé Ni lo que tengo En el inventario Genial Los ojos abiertos Creo que el cabrón Usa un Steel Boy No Pero casi Bueno, hombre Coctel Molotov Al hijo de chapas Juegos Caca Todo 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 Perfecto Ups A ver Hemos cogido Una revista Con las presas Y nos hemos fijado Me cago en la leche Pues si quieres que os diga la verdad Me parece que Self-Defense Self-Defense Me parece que era otro Grognak Si no recuerdo mal Pero bueno Atentos de que aquí hay otra revista ¿Vale? Eso pasa por coger las cosas Sin mirarlas Bueno chicos Antes de largarnos También deciros De que Aquí hay una mesa de trabajo No, 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 no No, 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 no No creo Hola Jiji, tontita Un poco más y no lo contamos Vale Joder Mondonguilla Ok Vale Mmm Cazón de cigarrillos Esto hasta que no Hasta que no seamos del avanzado nada O sea que caca de la vaca Joder perro Iji Vale Brazo izquierdo de cuero Lo tenemos todo de Brazo derecho de cuero Brazo izquierdo de saqueador 1-1 3-6 3-3 3-3 2-4 De metal nos lo queramos Fuera y fuera Ok Falta Che Lo llevamos todo Che Perfecto Bueno pues ya podemos volver a la estación de Overland Jijiji Mondonguilla Muy bien chicos vamos a hacerlo de viaje rápido ok es que completar las misiones de preston todos los asentamientos se irán uniendo a vosotros tampoco hay opción de tampoco hay por qué escuchar todo lo que dicen lo que sí vamos a hacer ahora es coger toda la hecha tarra que haya por aquí que tampoco hay mucho porque vamos a dejar nada no no entonces lo dejamos tal y como está lo que sí que vamos a hacer es que uno de ellos y en suministros con santuario y gil's la granja de necrófagos al oeste de salen me dijo que tienen un pantano de vallas de brea en una piscina vieja me alegro por ellos es estupendo ver cómo se recuperan después de la comida suminadas ok chicos pues lo que sí que van a hacer es ya dejarlo aquí porque lamentablemente hoy no tengo tiempo de hacerla de policía lo haremos para el siguiente así que vamos a dejar aquí durmiendo vale que se haga de día y para el próximo vídeo vale veremos el iremos a hacer la primera de la hermandad del acero ok chicos y nada aunque haya sido cortito pues por lo menos vayamos haciendo toda la línea de de misiones del preston chicos hasta la próxima y agur de misiones del preston Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.